bienvenido gente uno vídeo pasa la etapa 4 el desafío limitado totalmente en automático así es con caballera rosa gente vamos a darle duro recuerden que se van a subir varios así no sé si subo una dos formas automáticas y además un manual y semi automáticos también para que no se le dificulte para que logre rápidamente esta etapa ya que pues es posible que algunos pues se le dificulte y pues aquí ya saben la mejora de estrategias carran para que no tengas ningún problema recuerde que también se va a subir sin cabra rosa más adelante un poquito ya cuando voy a empezar a la etapa se sube 15 minutos antes el otro vídeo por si no tienen la cara rosa como les digo tuvimos que vivir los vídeos y se le agradece el apoyo recuerden apoyar este vídeo no solamente con el icon para si es y nosotros vamos a seguir aportando vamos a seguir mostrando los automáticos porque así es en este canal tratamos de hacer todas las etapas con y sin cara rosa automáticamente como para que no me des un solo clic y puedes darle duro recuerda compartir si puedes suscribirte si quieres pero traten de dejar ese lado el carnal bueno que le lleguen las personas también y sepan que hay este automático número bueno qué pasa que no traemos prima dona porque mucha gente no se arriesga cuando se arriesga de decir a verga siempre tengo que curar no gente hay veces que necesitamos nada más hacer ataque y ataque y de frente como lo hace matademonios y enseñadora pues claramente también pues da duro no recuerden que el algoritmo puede fallar y a veces hay que intentar la varias veces a veces se funciona la primera no funciona la primera en algunas ocasiones de estado en función a la primera pero hay veces que tengo que intentarlo una o dos veces porque sé que la puedo pasar con eso pero a veces pues el algoritmo entonces hay que ir viendo no esta vez a la primera y recuerden que existe el otro vídeo en el mismo vídeo de otra forma en automáticas y si y así tu nueva batalla nada compa no comenta y cómo te fue como tú también si tienes otros seres para pasarla también puedes comentar mayormente estos son los espíritus play pero también puede ver pay to win y te das cuenta me guste este equipo porque si mayormente sobreviven casi todos los héroes gente eso es bueno eso que está diciendo que es buen equipo buen escuadrón para pasarla no gente entonces la inmunidad a veces se complica claramente yo siempre recomiendo pasarla al manual si no sé si se está complicando un poco el algoritmo porque yo siento que esa etapa si tú lo haces en manual es más fácil pero por eso lo colocó como el automático también para que no batalla gente entonces así se pasa gente muchísimas gracias sigan viendo lo demás aquí como te digo la inmunidad la inmunidad pero ya está pasada esta ya ya nada más lo estoy hablando para que vea cómo está el movimiento no entonces se pasa sigan viendo los demás gente el mismo vídeo y si le agradece todo el apoyo gente sigan dándole duro ahí ánimo suerte qué es lo que está pasando ¡Suscríbete al canal! 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 es lo que tiene los segundos ya se le acabaron así que llegando aquí vamos a llegar con todos los poderes otra vez y vamos a tirar a la otra vez y vamos a tratar de darle a casi todos los que están acá casi todos los que están aquí y este rematamos y tiramos por la cara rosa acá para rematar a este entonces aquí le dejamos automático ya para que hagan el trabajo sucio de matar a la ballena o creer el carro se le están haciendo muchísimo daño y ahí va a matar al carro se te das cuenta entonces pero ya no tienen la inmunidad gente no tienen unidades lo que hacen que lo maten muy rápido a pesar de que son cuatro y le están tirando bastante daño entonces así de fácil quita la moneda a esos cabrones entonces así se pasa hay muchas formas de la reforma más rápida del oeste en tiempo limitado más señal el truco secreto el truco supremo para derrotar lo rápido bueno creadora para rosa y y pues arquera bueno hay muchas formas de pasar las de esto ya que hay un truco bueno no tiene truco no tiene su su debilidad aquí lo que vamos a hacer es ahorrar no tenemos curadores así que tenemos que hacerlo bien a la primera mira todo lo más checa miran alicto va a tirar por aquí con el cañón y activo como el poder de la diablía primeramente gente es el primer poder que vamos a tirar para quitarle un poco la inmunidad vamos a aturdir a este cabrón no le puedo dar a todo mucho mejor pero aquí vas a tirar el puero que van a tirar este poder vas a tirar el poder de la la cerradora si le puedo dar a todos mucho mejor bueno y aquí lo que va a hacer lo vas a rematar con la marquera tiene la arrastradora mucho mejor y ya listo y deja que se carguen los poderes para que se carguen para llegar en la segunda con casi todos los poderes ok mató no más merece el caballito y listo la otra vez la diablía guardamos los poderes cargamos los poderes otra vez ok tratamos de tener los poderes ok lo que hacemos tiramos el poder de la diablía otra vez ok aquí aquí si tienes chance de pegarle a todos estos tíraselo lo mismo procedimiento ok acá igualmente igual vamos a este poder y ya que andamos por aquí si no le podemos al caballito le damos a este para matarlo gente listo quedó vivo ok quedó vivo no pasa nada esperamos otra vez que carga el poder hay que cuidar nuestros poderes nada más esperamos rato cara rosa la pueden matar claramente pero lo que tiene que ser genera ok otra vez contamos puedes cargar la como la calle yo la primera ok ahí está se aturbió un poco poder y tiramos a este por de este cabrón pero si podemos darle otro mucho mejor y cayó el caballito entonces aquí lo que vamos a hacer es que carguen nada más los poderes cargue es que cargue ok ahí vamos ahí vamos gente ok ok ahí están aquí ya tenemos los poderes no pero que vamos a hacer lo mismo y lo mismo es que vamos a hacer en el pueblo y lo mismo y ahora tenemos que mirar un poco el poder de este tratando de darle a casi todos estos si se puede se puede a este mucho mejor también cuenta si se le va a dar ok digamos así un poco tiramos este cabrón y tiramos el poder de la arquera entonces acá si no dado para hito lo rematamos con este entonces aquí ya ponemos automático las cuentas ahí puede matar algunos de nuestros héroes listo para caer alguno que después de alguno pero realmente así pues pasa súper rápido gente el caballito hay otras formas de humor mostrar varias formas automático pues también voy a escalarle con